¡Hola a todos! ¿Cómo se va? Espero que te salgan bien. Me llamo Jairo Ramírez y hoy en día vamos a hablar del nombre Cardinal. No olvides de suscribirte y activar el clic para recibir una notificación a cada nueva petición. ¡Sepactir! En el día de hoy estaremos hablando de los números cardinales. Al terminar de ver este video tendrás la capacidad de decir la hora, de decir la fecha y de decir tu edad. Empecemos con el número cero. Zégo. Como ustedes pueden escuchar, la X suena como un sirvido de abeja. Zégo. El uno. A. Como cuando usted lo llama, cuando usted dice A. E dos. De. Ahí podemos escuchar la E francesa, que es una E cerrada. De. La X no suena, al menos que vaya seguida de una vocal o la H muda. Ejemplo. Deux cents. Deux chers. La cual significa dos años, dos horas. El tres. Tua. Como hemos enseñado en el video que nos habla de la combinación de las vocales. La O y la U suena ua. Tua. Y la S final no suena. En la mayoría de las palabras, en francés, las palabras que terminan en S no se pronuncian. El cuatro. Katk. La E final no suena, como hemos enseñado también en los videos anteriores. Las palabras que terminan en E, si no están acentuadas, no se pronuncian. Katk. El cinco. Sak. ¿Verdad? Ahí vemos la I y la N, también que tiene una pronunciación nasal. A. Sa. El seis. Sis. ¿Verdad? La X suena como una S. El siete. Set. La P no suena. El ocho. Huit. Ustedes ven, esa U, recordando que la U suena como una U francesa, una I cerrada. Huit. El nueve. Nef. Acá en el nueve, cuando nosotros nos vamos a referir a lo que es la edad y la hora, esa F se convierte, suena como la V. Ejemplo. Nevant. Nueve años. Nevea. Las nueve horas. El diez. Dis. El diez, cuando va seguido de una consonante, no suena la X. Ahora nos vamos con el número del once al dieciséis, que su terminación es ZE. Ejemplo. Onze. Debe. Esa O es nasal. Onze. ¿Verdad? Y la E no suena, como dijimos anteriormente, porque no está acentuada. Doze. Treze. Catorze. Cans. 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 Cés. Diecet. Diecuit. Diecnef. Va. Para nosotros decir veintiuno, decimos vante a. Vante a. Eso solamente ocurre en el veinte, en el veintiuno, en el treinta y uno, en el cuarenta y uno, en el cincuenta y uno, hasta llegar al cien. Pero para cuando usted, cuando usted dice veintidós, usted no dice veinte y dos, como nosotros decimos en el español. Si no decimos veinte y dos, por ejemplo, vante a. ¿Entendido? Solamente cuando decimos veintiuno, decimos vante a. La. El treinta. Para decir treinta y uno, treinta y un. Pero para decir treinta y dos, decimos treinta y dos. ¿Vieron ahí que no pronuncie la palabra y? Cuarenta, quarenta. Cincuenta, cincuenta. Sesenta, soisante. Setenta, soisante diez. Aquí en el setenta, que soisante diez. Para decir setenta y uno, es soisante once. La. Te dice setenta once, soisante dos, setenta doce, hasta llegar al diecinueve. En el ochenta, quatre vingt. O sea, en francés se van sumando cuatro veces veinte son ochenta. Quatre vingt. Noventa. Quatre vingt dix. Aquí sucede lo mismo que el setenta. Dice quatre vingt dix para decir noventa y uno. Quatre vingt once. La. Hasta llegar al diecinueve. Noventa, diecinueve, noventa. Así sucesivamente. Y el cien. Cin. Ahora para nosotros igualmente, decir nuestra edad, utilizamos el verbo avoir. Quo a, la, que es el verbo tener, je, tu a, il a, él a, on a, nous avons, vous savez, ils ont, elles ont. Ejemplo de las edades. Je dix ans, je tress ans, je onze ans, je quatorze ans. Y para preguntar la hora, se pregunta, ¿qué le haré-t-il? Y se contesta, il est, deux heures, il est, trois heures, il est, quatre heures, il est, quatre heures, il est. A diferencia del español, nosotros decimos, son las dos. Y en francés se dice, son las dos horas. Y después se dicen los minutos. Por ejemplo, como lo hemos estado diciendo, il est, deux heures, catorze, son las dos y catorce. Il est, deux heures, vingt, son las dos y veinte. Y para decir la fecha, la podemos decir de dos formas. La forma informal es, c'est mercredi, là, y de la forma formal, nous sommes le mercredi, 3 novembre 2021. Esto ha sido todo por hoy. Suscríbete a mi canal para que puedas recibir las notificaciones. Au revoir. A la prochaine.